El intendente electo Pablo Karam anunció que Sergio Arbiza será el secretario general de la comuna en su gestión y aclaró que es el único cargo de confianza que está confirmado. Karam consideró aspectos del perfil de su futura gestión. Sí señor, es el único cargo confirmado. Cuando él se adhirió a este proyecto fue lo primero que le pedí. Dentro de su mente, la idea, ¿cuál es el primer paso como intendente? ¿Cuál es la prioridad que tiene el departamento para ustedes? El tema de ordenar el tránsito es un tema muy importante. Tengo el equipo ya que está trabajando en ese tema hace como 3 meses. La calle, alumbrado público, caminería rural y unos temas que son muy importantes como en Sequeira, el tema de la barométrica que la descargan en pleno centro del centro poblado y esa agua va por un canal y llega justamente al pozo de extracción de agua de la OCE. Está totalmente mal eso. Es una de las medidas primeras que vamos a tomar. El Partido Nacional termina sacándole una ventaja de prácticamente 7.000 votos al Frente Amplio. ¿Por qué entiendes que el Frente sacó tan pocos votos, digamos? Bueno, los analistas políticos ahora venían escuchando una audición que estaba medio desconforme dentro del mismo Frente Amplio por la caída importante que tuvieron en votos. Pero también yo digo que acá se vota más al vecino en la elección de mayo que al partido. Y bueno, tuvimos la suerte de ser los más votados. Vamos a trabajar en conjunto con ellos. Tenemos que trabajar, nos vamos a presentar y ofrecer para trabajar juntos. Y bueno, acá hubo la gente capaz que les cobró alguna factura pendiente y bueno, era eso. El secreto... Las obras que este gobierno ha iniciado, el actual gobierno, que no les dé para culminar, por ejemplo, la construcción de la nueva avenida Baltasar Brun, la obra del barrio Ayuí. ¿Esto va a continuarlo su gobierno? Todo lo que sea bueno para el departamento nosotros lo vamos a hacer. No importa quién lo empezó ni quién dio la idea. Acá vamos a terminar todo lo que se empezó y a hacer cosas nuevas. El secreto fue mantener la palabra con el hecho de que, bueno, Mario quedara en la diputación y Pablo Caran desde un inicio fuera candidato a intendente. Claro, yo creo que eso la gente lo valoró mucho. Nosotros dijimos en octubre Mario, en mayo Pablo, lo cumplimos. Hubo presiones para que Mario fuese el candidato a la intendencia, pero nosotros teníamos las cosas claras y bueno, la ciudadanía lo entendió así. Y hoy le agradezco porque nos votaron muy bien.